buenas tardes vamos a desarrollar un registro en nuestro aplicativo ph solutions para su asamblea vamos a hacer el ejercicio entonces ustedes van a tener el día de su asamblea un qr y pueden leerlo desde sus dispositivos móviles este qr los va a llevar a un que se llama colina voto y lo que hacen ustedes es ingresar allí nos lleva al portal de ingreso para su registro y votación ok aquí les va a solicitar el usuario la contraseña el usuario la contraseña en este caso va a ser su inmueble es decir el apartamento y la torre y el apartamento entonces apt su torre y su apartamento todo pegadito las letras apt en mayúsculas y de igual forma va a ser en la contraseña bueno otra manera de llegar a este punto es por medio de el envío que se pueda realizar o de pronto que les hayan realizado en el whatsapp entonces voy a ir al whatsapp y vamos a ubicar el link de registro entonces yo lo puedo tener también acá le doy clic y vuelve y me lleva al mismo sitio es el mismo link al ingresar acá me pide el usuario como les indico el usuario el usuario son las letras a todo en mayúscula por favor p t y torre del apartamento y el inmueble vamos a hacer el ejercicio con este entonces se dan cuenta en mayúscula apt enseguida el número de la torre y enseguida el apartamento y este mismo código va a ser la contraseña es lo mismo ok sin espacio en mayúscula las primeras letras vuelvo les digo apt en mayúscula el número de la torre en este caso es 1 y el apartamento 10 0 2 vamos a darle clic en login e ingresamos saco un mensaje que dice por favor balear la información registrada y confirme vamos a dar allí aceptar que es importante aquí por favor bueno yo verifico mis datos que sea mi nombre es mi inmueble y pues son mis datos antes de yo dar clic en regístrese debo verificar si yo estoy apoderando a alguien si yo estoy representando a alguien entonces debe aparecer aquí el otro apartamento que yo represento si no está debo informar en el punto de registro o en la administración bueno si está bien el registro si ese es mi apartamento ese es mi nombre pues lo único lo único que debemos hacer es poner nuestro dedo aquí donde dice regístrese por favor entonces yo le voy a dar aquí regístrese y el sistema efectivamente me hace el registro ya quedó mi coeficiente sumado y ya queda también de forma nominal bueno si yo voy a representar a alguien me aparece aquí también cuando yo me registre me va a quedar registrado para esa persona también es decir yo me registro una sola vez pero me aparece el registro de los dos para que por favor lo tengan en cuenta no es que yo debo registrarme en otra parte no aquí ya yo con darle únicamente el clic en regístrese si tengo un poder ya me aparece bueno ok una vez ya registrados entonces ustedes se van a dar cuenta tenemos un botón grande que dice aquí botas cuando la logística nos indique que ya está la pregunta en el portal entonces yo voy a este botón entonces por favor vamos a ir a este botón ya generamos una pregunta pongo mi dedo acá y aquí está la pregunta entonces la pregunta es aprueba usted como revisor fiscal para periodo 2024 A tenemos la opción A, B, C y D yo escojo una no puedo escoger dos ni tres ni nada una nomás intenten escoger varias no van a poder yo escojo una y le doy pongo mi dedo en el botón que dice votar ok mi registro ha sido mi voto perdón ha sido registrado entonces aquí yo puedo ver el detalle si yo tengo un poder me aparecen aquí los dos inmuebles o los tres o los que ustedes puedan llegar a tener y ya queda el registro de la votación para los tres yo voto una vez pero me queda registrado de una vez para los que yo apodere y es el mismo voto o sea si yo voté por la opción A todos quedan con la opción B para que ustedes por favor lo tengan claro bueno ahora muy importante si yo me retiro de la asamblea debo retirarme también de forma virtual en la parte de arriba está una X si yo me voy a retirar yo entro a esta X y aquí me aparece pues una advertencia donde dice que al abandonar la asamblea no podré participar en las siguientes votaciones pues ya no voy a estar ni física ni virtualmente mi coeficiente pues será descontado del currón inicial eso obviamente pues debe hacerse también y pues no va a poder ingresar nuevamente yo le doy clic aquí en que acepto he leído y acepto y aquí por favor debo colocar una razón por la cual yo me retiro me debo retirar por pues algún motivo si no pues ya vuelvo otra vez a la sala y continúo aquí y continúo en mi reunión y aquí sigo pendiente para las votaciones que haya que hacer importante también si de pronto el botón se me oculta hay veces no ay el botón se perdió en la parte de arriba hay unas linecitas si ustedes ven yo pongo mi dedo sobre esas linecitas y ahí veo el botón aparece o desaparece ok y pues ese es todo el proceso durante todas las votaciones si de pronto generan otra yo de pronto me salí estoy en otra aplicación por allá me fui por lo general la gente se va al whatsapp se va a otras cosas y cuando yo vuelva de pronto ay que ya no tengo la pantalla puedo volver a ingresar de la misma manera no hay problema puedo volver a ir al link para poder ingresar otra vez no hay problema esto también por seguridad te cierra bueno entonces buena tarde que estén muy bien gracias por su atención gracias